Música Alguien me dijo hace tiempo que estamos programados para ser felices. Que es innato, que la respuesta que buscamos está dentro de cada uno. Pero que entre tanto ruido hay que saber pararse a escuchar. Y que si escuchas con atención, aislándote de todo, no vas a sentir. Este año con más ganas que nunca, porque venimos con una oferta y sobre todo con un compromiso. Y es el de trabajar intensamente para que el destino de Guía de Isora sea conocido mundialmente. Porque tenemos tantos encantos y tantas cosas favorables que queremos darlo a conocer en todos los rincones del mundo. Y que nos conozcan a Guía de Isora por su excelencia y también por su excelencia turística. Y sobre todo por su excelencia humanitaria. Porque su gente es lo mejor que tenemos en Guía de Isora. Vamos a traer uno de los encantos que entendemos que singulariza el destino de Guía de Isora. Y que es una apuesta irrenunciable por parte de nosotros, que son nuestras tradiciones. Para nosotros el legado que nos dejan nuestros antepasados. Y que tenemos como compromiso mantener, preservar y conservar. Es una de las cosas más importantes. Y traemos las tradiciones de Chirche, que es una jornada que se celebra en julio. Donde se significa por parte de todos los vecinos, mayoritariamente de Chirche. Pero también de todo el municipio de Guía de Isora. Incluso colabora gente fuera del municipio. Pues en el segundo fin de semana de julio. Se significa cómo era la vida, la costumbre, las tradiciones. Del pueblo tan emblemático como es Chirche, en el municipio de Guía de Isora. Hemos querido venir a trabajar. Nosotros no hemos querido venir a pasear, como venían otros en ediciones anteriores. Sino que hemos venido a trabajar con turoperadores, con empresas. También con los medios de comunicación. Para que den a conocer y multipliquemos entre todos el mensaje. De la necesidad de darle también transversalidad al concepto del turismo. Porque en Guía de Isora, además de estas tradiciones fantásticas que tenemos en Chirche. También tenemos una planta hotelera de primer nivel. Tenemos una cultura gastronómica muy importante. Agrícola también muy importante. Y sobre todo patrimonial. Yo creo que el encanto desde el litoral hasta la cumbre. En el marco patrimonial es uno de los mayores atractivos de Guía de Isora. A todos los isolanos e isoranas desde Madrid. La alcaldesa les dice que está trabajando junto con todo el equipo de gobierno. Para convertir a Guía de Isora en un destino del que nos sintamos plenamente orgullosos todos. Donde no solo el sol y la playa. Que ya lo tenemos. El mejor clima del mundo. Pero tenemos a la mejor gente del mundo. Y lo hacemos no solo para el turista que viene. Sino sobre todo también para ustedes. Para los isolanos e isoranas. Darles las mejores condiciones de vida y la mejor calidad de vida. Si somos capaces de producir sinergia entre los que vienen y los que estamos allí. Vamos a hacer un destino de primer nivel. Que no es que nos olvidemos del turismo de sol y playa. Que también lo tenemos. Tenemos playas. Tenemos calas importantes. Y yo pienso que Guía de Isora tiene que incluso la parte agrícola. Que no debemos olvidarnos de ella. Que es importantísima. La parte yo creo que Guía de Isora hoy mismo es el municipio de mayor exportación de plátanos de todo Canarias. Entonces yo pienso que tiene que haber esa simbiosis. Esa unión entre el turismo, la agricultura, la gastronomía, el patrimonio y la cultura en nuestro municipio. Tenemos una agenda completa entre el concejal de turismo. Que es el que tiene que estar aquí el máximo exponente ahora mismo en la feria de Fitura. La alcaldesa Ana Dorta y yo intentamos reuniones con todos los medios que podamos. Aparte transmitir nuestra información. Lo que también podemos ofertar desde Guía de Isora. Y como bien te comentamos antes, empaparnos del resto de municipios. Porque siempre digo que copiar lo bueno es bueno. Vamos a pagar la redundancia. Copiar lo malo ya te digo que ya lo tienen otros. Entonces tenemos que diferenciarnos en ese aspecto. Para nosotros la verdad que es un honor pertenecer a esta asociación de municipios turísticos de Canarias. Pero nos desmarcamos ya que al final, como yo siempre les digo en las reuniones, marcamos la diferencia. Nuestro destino al final, nuestro municipio, nuestro encanto, es el más completo de toda la red de municipios turísticos de Canarias. Y la verdad que nos distinguimos en ese aspecto. Porque somos un municipio de mar a cumbre que nos marca mucho nuestras señas de identidad, nuestras raíces, nuestra naturaleza y nuestra idiosincrasia. Guía de Isora es el municipio de Tenerife con más horas de sol, menos horas de viento, etc. O sea, tenemos el combo perfecto para practicar cualquier tipo de deporte. Tenemos además el mirador al Atlántico, ya que desde nuestra pista podemos observar el Hierro, la Gomera, la Palma. Y cabe destacar que tenemos tres hoteles por excelencia. Un complejo que es Terraza de Abama, de una compañía hotelera. Luego tenemos también Riscaltron, una compañía norteamericana, caracterizado en ese sector que cada vez más coge fuerza en el turismo europeo, en este caso para Canarias. Y también tenemos por otra parte el Meliá Palacio de Isora, poniendo el broche de oro a ese turismo de calidad que oferta aquí a Isora. Y no solo turismo, estamos hablando también de gastronomía. Contamos con Estrella Michelin desde hace muchos años y también se desconoce ese dato, que es algo que hay que también poner en relevancia, poner en distinción. Y que estamos intentando ver cómo lo integramos en el turismo y darle ese enfoque o esa proyección tan valiosa para los isoranos. Somos uno de los municipios que se han reconvertido. Tenemos gran parte de viviendas vacacionales, gran parte de casas rurales. Y también tenemos, sin olvidarnos, de la zona de Costa de Varadero, donde tenemos un nuevo concepto más enfocado al deporte, con la nueva apertura de soleo de la compañía Min Hoteles, que ha apostado por una fase diferenciadora, un turismo más diferenciado, un turismo más mochilero, de gente que viene a teletrabajar a Guía de Isora, que viene a conocer las bondades de Guía de Isora y además que apuesta también por un turismo más deportivo, porque tenemos el ejemplo de Contador, que viene a practicar a Guía de Isora y a entrenar a Guía de Isora por las condiciones, el relieve, la climatología que tiene Guía de Isora. No hay camino marcado, pero mi instinto me guía. No hay camino marcado, pero mi instinto me guía.